Estamos de regreso, ahora vamos a entrevistar a dos invitados muy especiales, ellos son de la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Buen amigo, bienvenido chicos, sabemos que por temas de políticas de su asociación no puede salir el rostro, ¿no? Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Estamos con Bruno y con Alberto. Bien, por favor, para saludarte y agradecerte por esta invitación cordial que tenemos en tu programa y poder compartir un poco la experiencia, ¿no? De lo que es el mundo maravilloso de Alcohólicos Anónimos. Claro que sí, y un gusto siempre poder comentar sobre esos temas tan importantes que tal vez la sociedad no se entera mucho, ¿no? Que no tiene mucha información, mucha salida, digamos, en los programas. Coméntenos un poco sobre esta asociación para que el público se entere, ¿no? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que se ayuda también a las personas de Alcohólicos Anónimos? Bien, muy buenos días, Paola. Nuevamente, muy agradecido por la invitación del día de hoy. Bien, nosotros somos representantes de la comunidad de Alcohólicos Anónimos aquí en Huancayo. Bueno, aquí en Huancayo nosotros estamos repartidos en 11 grupos que funcionan en horarios diferentes. Puede ser como el grupo amigo, ¿no? Que tiene su horario desde las 2 de la tarde y 9 de la noche. Bueno, la comunidad de Alcohólicos Anónimos es una comunidad, pues, a nivel mundial. Ya la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pues, se generó en lo que es Estados Unidos, ¿no? Tiene su inicio en Estados Unidos en el año de 1935. Es el inicio entre dos personas, ¿no? Un corredor de bolsas y un médico, ¿no? El doctor Bob y el corredor de bolsas Bill. Bien, como le vuelvo a decir, Paola, nosotros somos de la comunidad de Alcohólicos Anónimos y simplemente funcionamos... ¿Cómo funciona, no? Funciona, pues, en reuniones de dos horas diarias, ¿no? Como le volví a explicar, diferentes turnos y nada más funciona en base a lo que es identidad y en base a lo que es un plan de 24 horas. Eso es el alcance que le podría dar. Perfecto. Muchas gracias, Bruno. Y, por ejemplo, muchas personas se extrañarán, ¿no? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, en estas reuniones de dos horas que tienen y que en verdad les ayudan, ¿no? A cambiar y a salir un poco de este mundo. ¿Alguien, alguno de ustedes, no nos podría comentar un poco? Sí, mire, la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que es a nivel mundial, fundamentalmente tiene un objetivo, el de ayudar a todas las personas que tienen el problema del alcoholismo, que ahora mundialmente está reconocido como enfermedad. Entonces, lo que hacemos en Alcohólicos Anónimos, ayudamos a toda aquella persona que tiene esta terrible enfermedad, mediante nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Todos los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos somos personas que hemos perdido el control ante la forma de beber que cada uno ha tenido. Entonces, como consecuencia, ha llegado a tener problemas familiares, laborales, judiciales, de todo índole. Por lo tanto, en Alcohólicos Anónimos lo que hacemos es resolver esos problemas, primeramente dejando de beber. Hay personas que ya tienen más tiempo de sobriedad, como decimos, entonces ellos con la experiencia que ya tienen, ayudan a la persona que llega. No le decimos a nadie de quién es o quién no es alcohólico. Sencillamente le compartimos la experiencia, lo que fuimos, lo que nos aconteció. Y cómo ahora hemos dejado de beber, cómo este programa de 12 pasos y de naturaleza espiritual está cambiando nuestras vidas. De modo que hemos alcanzado ahora una forma de vida sin alcohol y, por supuesto, hemos solucionado todos los problemas con los que llegamos. Por eso, estos grupos fundamentalmente tienen ese objetivo, ayudar a toda persona que tiene este terrible problema. Porque sabemos también que ustedes no son financiados por nadie. ¿Cómo es que hacen para también recaudar dinero, no? También para el tema de la locación en la que se reúne. Me imagino que tienen que pagar un alquiler. ¿Cómo es que ustedes recaudan dinero? Por favor, coméntenos. Bien, bien, Pablo, referente a la pregunta, ¿no? Es cierto, como nosotros pertenecemos a la comunidad de alcohólicos anónimos, esta es una comunidad independiente. Ya es una comunidad independiente que definitivamente no se relaciona con nadie. Nosotros tenemos nuestro propio autosostenimiento. Entonces, en este punto, el miembro que participa en nuestra comunidad empieza a recobrar su responsabilidad. Nosotros solamente compartimos, o sea, digamos, llega un momento en las reuniones cerradas, tenemos lo que es una séptima. Y eso es, digamos, es voluntario de cada miembro, ¿no? Voluntario de cada miembro para nuestro propio autosostenimiento, ¿no? Ya como usted lo dijo, ¿no? Para pagar lo que es el local, el agua, la luz y, bueno, los refrescos, ¿no? Que se sirve en cada reunión. ¿Por qué motivo, no, Paula? Nosotros no recibimos apoyo, dinero de otras entidades. Por el simple hecho de que Alcohólicos Anónimos simplemente es independiente, ¿no? Ok, perfecto. Y coméntenos un poco por qué esto de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Tal vez la gente no lo entiende, porque es que tal vez dicen no, porque no quieren mostrar el rostro, ¿no? Coméntenos un poco de esta política que tienen. Con respecto al tema del nombre, que es Alcohólicos Anónimos, Bueno, el anonimato es un principio dentro de las tradiciones que nosotros practicamos en la comunidad. Mantenemos el anonimato primero porque hay un estigma en la sociedad. La palabra alcohólico suena muy fuerte. Y una de las características también bien saltantes que tiene la enfermedad o aquel que puede estar con enfermedad del alcoholismo es la negación. Por lo tanto, la persona que puede estar con problemas siempre niega y dice yo no. Se cree bebedor normal o social y siempre va negando su situación. Entonces, si tiene eso por característica, peor sería decirle que es un alcohólico. Por eso, este término que es muy fuerte, está acompañado de un estigma que se tiene en la sociedad. Hay demasiado desconocimiento. Creen que en Alcohólicos Anónimos está la última persona que ya de pronto está botada en la calle, que está mendigando, trago, comida, todo sucio, mugriento, como se ve en muchos lugares de la ciudad. Entonces, la gente piensa y cree que ese es un alcohólico. Y bueno, por supuesto que lo es, pero ya en una etapa totalmente avanzada. Por lo tanto, hay personas que pueden mantener su trabajo, su familia, pueden estar muy bien vestidos, todavía mantener todo esto. Sin embargo, por dentro puede estar la enfermedad. Entonces, nosotros para proteger a estos miembros, que por supuesto ya de pronto se dan cuenta que tienen problema y quieren solucionar su problema, entonces le presentamos el principio de anonimato, de poder guardar su identidad, su nombre, su apellido, su trabajo, lo que fuera. Nosotros solamente pedimos un requisito de preguntarle, ¿quieres dejar de beber? Si la persona dice sí, desde ya se considera miembro de esta comunidad. Entonces no nos interesa quién es, de dónde viene, qué apellido tiene, en qué trabaja o lo que sea. Entonces el principio de anonimato es eso. De otra parte, como en este momento estamos ante la prensa, guardamos el anonimato, porque lo que nosotros presentamos son principios. Son los principios que tiene Alcohólicos Anónimos para hacer posible la recuperación de un enfermo alcohólico. Por lo tanto, no es Alberto, no es otra persona o cualquiera que sea. No tiene nada que ver a cada persona. Simplemente lo que presentamos son los principios. Dado que el enfermo alcohólico tiene un problema de egocentrismo. Entonces ese egocentrismo que es parte de la enfermedad del alcoholismo, el programa lo reduce a su mínima expresión, de tal manera que pueda lograr hacer una persona humilde. En ese sentido, nosotros guardamos la identidad, guardamos como en este momento ante la televisión el rostro, porque no hablamos como personas y no estamos presentando los principios de Alcohólicos Anónimos. Y es así que todo el que llega al grupo, a la comunidad, de igual manera guardamos su identidad. Hasta que él mismo, por si personalmente decide romper su anonimato, lo pueda hacer. Pero mientras tanto, nadie tiene el derecho de sacar el nombre y la identidad de la persona. Qué interesante esto que nos comentas. Y esto también es parte de la terapia, me imagino, despojarse de esto que te hacía daño y poder romper, digamos, estas cadenas y no solamente en el tema de dejar de beber alcohol, sino también en el tema de mental, ¿no? Estar sanos y despojarnos de este egocentrismo que comentas. Qué interesante. ¿En qué lugares podemos ubicar, tal vez para todas las personas que están atravesando alguna situación como esta? Ustedes, me imagino, tienen distintos locales aquí en Huancayo. Coméntenos un poco, por favor. Sí, mira, lo que yo quisiera resaltar un poco es enfatizar en lo que... ¿Qué es el alcoholismo en realidad? Bueno, las personas comúnmente tienen su propio concepto, ¿no? Piensan que el alcoholismo es un vicio que generalmente se escucha. Pero la verdad es que no es un vicio. Quisiéramos dejar en claro el día de hoy que el alcoholismo es una enfermedad. Es una enfermedad incurable, progresiva y de consecuencias fatales. Creo que con este concepto que estoy dando, y que no es un concepto que lo tiene Alcohólicos Anónimos, sino es un concepto que lo da la Organización Mundial de la Salud. Nosotros nada más corroborramos, decimos, sí es cierto, porque hemos vivido esta experiencia frente al alcoholismo activo. En mi caso, por ejemplo, yo he buscado ayuda médica, psicológica, profesional, ¿no? Inclusive por otros temas, por otros caminos. Y lamentablemente nunca he podido solucionar este problema. Lo que me dice que sí es cierto, que esta es una enfermedad incurable, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive se ha ido a más. Yo empecé a beber a los 13 años por una curiosidad. Llevado por una curiosidad, me gané una borrachera que casi me tocó una intoxicación alcohólica. Después lo volví a hacer al año, a los dos años, en el colegio. Lo hacía allá en el ejército, en la universidad. Después ya empecé a trabajar, donde cada mes, cada pago era una borrachera. En el tiempo se convirtió ya en 15 días. Luego cada semana aprendí lo que acá en nuestro medio decimos a curar cabeza, ¿no? O sea, al día siguiente tomar algo más, que ese es el curar cabeza, que significaba ya dos días de borrachera, y después tres, y después cuatro. Pero todo esto, que es mi propia experiencia, ha acontecido en 20 años. Yo tengo 20 años de carrera alcohólica activa. Por eso sé, por propia experiencia, de que esta enfermedad progresa despacito, lento. Uno no se da cuenta hasta que ya llega a tener esos problemas. Y muchos, obviamente, no despiertan, no se dan cuenta, y mueren así, porque esta enfermedad finalmente es mortal. Y las consecuencias obviamente se dan. Yo llegué a perder familia, yo llegué a perder trabajo, yo llegué a perder dignidad ante la sociedad, a ser una persona que prácticamente ya no valía para nada. Y esas son las consecuencias. Llegar al hospital n veces, por intoxicación, por caída, por golpe, por peleas. Llegar a la cárcel, involucrado por una serie de problemas. Estar viviendo al margen de todo eso. Incluso, accidentes de tránsito. Ahora lo que existe, la violencia familiar, precisamente tiene raíz, pues, el alcoholismo. Entonces, todo eso viene a ser consecuencias fatales de esta enfermedad que se llama alcoholismo. Entonces, lo que queda, si es que la persona reacciona, obviamente, es buscar ayuda. ¿Por qué? Porque sabemos contundentemente que la fuerza de voluntad para un alcohólico no le funciona, no le vale de nada. Mucha gente dice, no, yo controlo mi forma de beber, todo está en la mente, yo puedo, yo lo voy a hacer. Entonces, ahí viene una característica que la persona dice, bueno, yo voy a resolver mis propios asuntos. Yo puedo, hace alarde de fuerza de voluntad, pero lamentablemente de un tiempo vuelve a beber. Eso quiere decir, pues, que este es incurable, la fuerza de voluntad no funciona. ¿Cuántas veces se hacen promesas solemnes, con llanto, de rodillas, juramentos, y lastimosamente las personas no pueden cumplir esto porque la enfermedad puede más? Entonces, lo único que queda es seguir tomando, tomando y tomando, y cada vez más problemas. Bueno, hay dos puntos que seguir, dos caminos a seguir. Seguir bebiendo, seguir tomando, y vivir todo lo que yo he vivido, y hasta peor, con todas esas consecuencias. Lo otro es dejar de beber por completo. No haya medias, no haya poquito. Es todo o nada, así de simple. Entonces, para que esto pueda darse de dejar de beber por completo, que es lo único que le puede dar solución al alcohólico, bueno, en este caso, es asistir a Alcohólicos Anónimos. Nosotros allí, lo recibimos muy contentos, muy alegres, ¿por qué? Porque hemos vivido todo eso, lo que la persona puede estar viviendo. Entonces, lo entendemos, lo comprendemos y lo ayudamos. Y hacemos que él también pueda dejar de beber. Y finalmente, ¿no? Pueda lograr una vida útil y feliz. ¿Por qué? Porque sabemos también por experiencia que todo tiene solución. Se soluciona con la familia, se soluciona con el trabajo, se soluciona con lo de la salud, y todo lo demás, de a poco, por añadidura. Entonces, eso es lo que, bueno, yo quiero dejar remarcado, ¿no? De que el alcoholismo es una enfermedad, no tiene nada de malo ser un enfermo alcohólico. Esta es una enfermedad como tantas enfermedades que existen. El tema es ahora darle cara, hacerle frente, aceptar la ayuda y solucionar todos esos problemas. Ok, muchas gracias. De veras, un tema muy, muy... ¿Algo quieres acotar? Sí, bueno, Paulita, gracias, gracias. Bueno, si me brindas unos minutitos, ¿no? Para acotar referente a eso. Lo que dice Alberto es muy cierto, ¿no? Porque ese concepto de la enfermedad lo da como bien claro lo dijo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Y es muy cierto, ¿no? Y dentro de ese concepto lo define, ¿no? Lo define a esta enfermedad como una obsesión mental y una alergia física. Entonces, en mi experiencia, ¿no? La obsesión mental, pues, se toma como una idea imperiosa, una idea que está por encima de todo. Es por eso, en mi experiencia, ¿no? Cuando yo, digamos, me invitaban a una actividad social, lo primero que estaba enfocado en mi mente era ¿cuánto de cerveza habrá? Si habrá whisky, si habrá ginebra. O sea, no veía por, digamos, por un pensamiento sano, de repente decir, el local estará bonito o la comida estará muy gustosa. No, sino mi idea era esa obsesión mental como lo dice la, digamos, la Organización Mundial de la Salud. Y lo otro es referente a la alergia física. Me hablaban de una alergia física, ¿no? Cuando hablamos de alergia, yo siempre entendí, ¿no? Muchas personas de nosotros cuando come, por decir, pescado, nos da una alergia y nos produce granitos en el cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba conmigo cuando yo ingerí el primer vaso de alcohol? Mi cuerpo producía una alergia de afinidad. Se unía a la bebida. Es por eso que cuando empezaba a beber, ya no podía parar. Me producía una compulsión de querer más y más. Y una de mis características resaltantes era, ¿no? Cuando yo asistía a una fiesta y se acababa la fiesta temprano, pero yo ya estaba con los tragos encima o las bebidas encima, disculpe la expresión, ¿qué es lo que sucede, no? Salía de esa fiesta y no me sentía complacido con esa reunión. Tenía que ir a buscar otro lugar donde yo podía continuar bebiendo hasta terminar a María. Y como bien claro lo dijo Alberto, esto es una enfermedad y también es insiduosa, porque muchas veces yo he prometido y he dicho, ¿no? Hoy sí a mi madre, ¿no? Madre, yo dejo de beber. A mi esposa, ¿no? A mi hija voy a dejar de beber. Hasta que al final lo perdí todo por esta enfermedad. Pero lo perdí también por el desconocimiento. Porque como dijo Alberto, yo solamente consideraba que esto era un vicio. Consideraba que yo tenía la fuerza de voluntad de poderlo controlar y nunca pude. Entonces, definitivamente también es insiduosa porque es engañosa. Pero encontré una solución, sí, lo encontré una solución en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Donde es, como les vuelvo a decir, solamente esta comunidad funciona con un plan de 24 horas, un solo por hoy. Y simplemente cada mañana en mi mente, ¿no? Mentalizo y digo, solo por hoy no bebo. Y sí me funciona. Sí me funciona. Gracias, Paulita. Muchas gracias. Y a estar muy atentos a todos estos indicios, nosotros mismos nos conocemos, ¿no? Tenemos que saber hasta qué punto tomar. O tal vez esas voces que salen y nos dicen, oye, no, qué aburrido, tómate un vaso más, vete a otra fiesta, ¿no? Eso que nos vamos de boleto a veces. Entonces, a tener mucho cuidado. A veces subestimamos estas situaciones que nos suceden en la vida. Sin embargo, que puede ser un aviso, ¿no? Una alerta de que algo puede desencadenar en algo peor, ¿no? Entonces, a tener muy en cuenta también los jóvenes. Desde muy jóvenes también ahora se inician en el alcohol. Me imagino que ustedes también tendrán muchos jóvenes que son parte de Alcohólicos Anónimos y que les cuesta salir de esto y dejar, pero con todo el apoyo que ustedes les dan también pueden salir adelante, ¿no? Por favor, coméntenos un poco dónde podemos encontrar. Tal vez, esto no tiene ningún costo. Eso sí, es muy importante recalcar. Si alguien está pasando por una situación así, no tiene ningún costo y tienen aquí todo el brazo amigo, ¿no? El buen amigo, por eso es que se llama. Coméntenos dónde podemos encontrarlos, qué eventos se vienen tal vez para poder apoyar económicamente, monetariamente, porque eso también es importante, ¿no? Para poder salir y poder apoyar a más jóvenes, a más chicos, chicas. En verdad, esto no discrimina el sexo ni el género, ¿no? Paulita, lo que comentabas, yo quiero hacer un aporte. Fíjense, algunos datos que obviamente nosotros no manejamos estadísticas, pero nos agarramos de datos de los ministerios. Por ejemplo, decías que los jóvenes ahora están empezando a beber los varones a los 11, 12 años. Las mujeres están empezando a los 15, 16 años. ¿No? Hace 20, 15 años atrás los varones empezaban a los 15, 17, las mujeres empezaban a los 18, 20. Entonces, estos datos, por ejemplo, nos alarman muchísimo para decir, pues, que la enfermedad nos está ganando terreno. Cada vez está peor, ¿no? Inclusive, hablamos ahora también de los problemas sociales que existen. La violencia familiar, los homicidios, suicidios, ¿no? Las separaciones, o sea, se está dando ahora la destrucción de parejas más rápido. Mire, todos esos problemas están como punto de partida en el problema de alcoholismo. Ahí empieza. Por eso decimos también que esta es una enfermedad de la familia. Es decir, de que no todos, obviamente, están tomando en la familia, en la casa, ¿no? Si en este caso, el papá es el que tiene el problema, es el alcohólico, entonces, pues, enferma a la esposa, a los hijos, a los suegros, a papá, a mamá, a los vecinos, a todo el entorno, ¿no? Ellos se llegan, se llegan a enfermar emocionalmente. Las personas se vuelven neuróticas, resentidas, ¿no? Entonces, se vive ya toda una violencia. Esto, como ya es un problema, ya de la familia, decimos, pues, que el 10% de la población está enferma de alcoholismo. Si en Huancayo hablamos de 500 mil habitantes, estamos hablando de un 10% de 50 mil personas que están afectadas directamente con esta enfermedad. Y como decimos también que es una enfermedad de la familia, ese 50 mil tendríamos que multiplicarlo por 5 o por 6 que constituye una familia. ¿Y con qué nos encontramos? Con una realidad horrible, que más de medio Huancayo está enferma de alcoholismo. Por eso, digo, todos, todos estamos inmersos en este problema, directa e indirectamente. ¿No? De ahí que, esta información que estamos dando el día de hoy, gracias a tu atención, a tu programa, de verdad va a llegar a mucha gente que está padeciendo de esta enfermedad. Todos estamos inmersos, papá, mamá, vecino, compañero de trabajo, compañero de estudio, etc. Por lo tanto, es necesario darle la importancia de vida a este tema. Los medios de comunicación todos los días están propagando las noticias de atropellos, de accidentes, de homicidios, de suicidios, de violación, de asaltos, de error y de todo. ¿Por qué? Porque todo empieza, como digo, en el problema de alcoholismo. Es un tema un poquito amplio que tocar para fundamentar todo lo que estoy diciendo, pero trato de resumir. El alcoholismo es puente para otros problemas y otras adicciones también. Entonces, solamente queremos decirles que existe una solución. Hay una solución vía Alcohólicos Anónimos. El grupo Amigo, que es uno de los grupos que pertenece a Alcohólicos Anónimos en Huancayo, está de aniversario esta semana. Entonces, estamos celebrando precisamente diferentes reuniones de compartimiento y de información como la que estamos haciendo el día de hoy. El día 23 es el día central, donde se va a tener una reunión abierta y bueno, invitamos cordialmente a todas las personas que quisieran ampliar sus preguntas o venir directamente si es que ya consideran que tienen problemas. Estamos ubicados en la segunda cuadra de prolongación Cajamarca, de ferrocarril hacia arriba. Ahí está ubicado el grupo Amigo y sus reuniones están desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Siempre dispuestos, disponibles a ayudar a toda aquella persona que quisiera salir de este terrible problema. Sea hombre, sea mujer, sea joven, sea adulto, porque esta enfermedad es democrática. No respeta clase social, posición económica, raza, edad, credo, color. No respeta nada. Al que lo agarra, lo agarra y hasta matarlo. Exacto. Muchas gracias. ¿Alguna página tal vez de Facebook donde podríamos encontrar la historia también por las redes sociales y se maneja todo? Sí. Se puede entrar a Alcohólicos Anónimos Perú y se va a tener amplia información al respecto también. Ok. Ha sido un placer tenerlos aquí y nosotros felices de difundir estos temas tan importantes. Y ya saben, tienen aquí toda la información, tienen todo el apoyo con este grupo El Amigo de Alcohólicos Anónimos, ya saben. Ahora van a tener un evento, me parece, también, en dos días. Sí. El 20. En el grupo se están desarrollando reuniones todos los días a partir de las 3 de la tarde hasta el día 23 que va a ser el día central. Entonces, están invitados todas las personas que quisieran informarse más, saber más o participar ya directamente. Hay mucha gente que de verdad ya sabe que tiene problemas, no sabe cómo resolver y les decimos, amigos, vengan al grupo, estamos en la segunda cuadra de prolongación Cajamarca y vamos a salir de esto. Yo también tuve una oportunidad como hoy día de recibir este mensaje de amor, de salvación y bueno, pues, llegué, me recibieron y acá estoy. Estoy acá ya con muchos años de sobriedad, habiendo recuperado familia, dignidad, trabajo y diciéndole a los demás de que sí se puede dejar de beber, que sí se puede vivir una vida digna, una vida bonita, tranquila y sobre todo, viviendo con la familia y todo de éxito. Ok, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quieres acotar, por favor, para terminar? Sí, para terminar. Bueno, gracias, Paulita. Sí, bueno, para decirlo, que para mí también fue muy difícil no aceptar que yo tenía este problema del alcoholismo. Definitivamente, hay muchas personas como yo que a su momento se niegan a tener todo este tipo de síntomas que le hemos tratado de explicar y bueno, decirles, ¿no?, de que sí hay una solución y esa solución pues yo la encontré en la comunidad de Alcohólicos Anónimos y quiero decirles también que esta es una comunidad pues que de hombres y mujeres, que comparten su mutua experiencia día a día para encontrar nuestro problema común que es nuestra manera descontrolada de beber, que sí existe una solución y lo más importante que en esta comunidad pues sinceramente todo es libre, todo es sugerido y lo otro hacerle la invitación a que no tengan miedo las personas que tengan problemas con la bebida, que tengan el descontrol con la bebida, que no tengan miedo, ¿no?, porque como lo hemos tratado en este tiempo de entrevista es decirles que solamente la persona que es portador de esta enfermedad no es solamente el que se hace daño, ¿no?, hace daño a los seres más queridos. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias y ya saben, ahí tienen toda la información en Cajamarca, también la página de Alcohólicos Anónimos Perú y ya saben, hay que afrontar estos problemas que tenemos, no hay que quedarnos callados, hay que pedir ayuda y ellos van a estar para apoyarlos, ya saben, vamos a ver más información en la página también de Olavesi Oficial y hay que apoyar, La vida es así, a veces vamos a tener obstáculos pero hay que saber salir de ellos, hay que afrontarlos y no hundirlos más y disfrutar la vida que es tan linda y tan corta. Y bien, vamos a continuar con más, vamos a un corte pequeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!